Buenas noches Pania 97 Tema nuevo disco nuevo Impresionante Omar Rojas Así calentamos los motores Pania 97 Así calentamos esta noche Impresionante Omar Rojas Con toda la familia Pioni Y llegó el show Pania 97 Tema nuevo disco Nacional de México Siempre, siempre, siempre Impresionante Omar Rojas Rupi sabrosos Siempre España Bienvenidos hoy, esta noche Para la moda la banda Del gas Corona Dice Pania Vamos Siempre 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 Pania 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 PiampKing P lun Pania Pania Pia Puchi Que reglan los mas, que reglan los mas, que reglan los mas. Que reglan los mas, que reglan los mas, que reglan los mas. Que reglan los mas, que reglan los mas, que reglan los mas. 8-3 El anito del radio Quepe con la mano El boste y el cadiba Todos yendo si Estuma mono Para niños coman Producción es marroco Siempre ¡Mania! ¡97! Impresionante Omar Roche Puras pero puras marcas 2 Nos vemos en 6 de noviembre ¡Landa marea las cuevas! ¡Adiós! ¡Mania! ¡Los traficeros! ¡Los traficeros! ¡Arimos señores! ¡Inolvidables o de ver! Almanini el antioachich ¡Lanias y el ganito! ¡Laman la voz que es Satanita! ¡Los desgarearon el sabor! ¡Chocorrol! ¡El gachorro y la fuerza dosis! ¡Likayo TV! ¡Mari Lloris! ¡Gabrielito Mix! ¡Dicen! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Ladies Sonideras! ¡TV! El impresionante Sonido Fania 97